Solán de Cabras Solán de Cabras vino a la escuela y nos propuso un concurso, desarrollar una pieza para el stand de la zona VIP de Arco de Solán de Cabras. Lo primero fue dibujar a mano para sacar las ideas, ver la forma, ver medidas, etc. Luego formar un panel para presentarlo. Después conseguir los materiales para coordinarnos y para trabajar, cortarlo y ponernos a montar las botellas. La base es una malla de plástico que la compramos en un rollo y la hemos ido cortando a medida para que sea más fácil su montaje y su transporte. Y luego todo con las propias botellas de Solán de Cabras y haciendo agujeros y con bridas, uniéndolas a esa malla. Pues hombre, es una experiencia bastante buena, la verdad, porque nunca se te brinda esta oportunidad. Y no sé, es Arco, que es como una de las series más importantes de arte que se realizan. Hombre, dar gracias a haber tenido esta oportunidad que no la puede tener todo el mundo y que gracias a ella estamos disfrutando mucho de toda la experiencia que esto continúa. El proceso completo digamos que es un puzzle, digamos que es como un trabajo interdisciplinado. Bastante bien, sobre todo con mi compañero que ha sido una persona que ha aportado ideas, ha trabajado y nos hemos entendido bastante bien para llevar a cabo la obra. Una llamada de atención, por lo menos creo que para el entorno que hay, tanto por iluminación como por decoración, la gente va a ver algo diferente aquí. Lo veo una iniciativa bastante útil ya que, bueno, consigues ideas de gente nueva, de gente que va a salir al mercado, que puede tener cierta inocencia, que te va a aportar puntos de vista que no te va a aportar alguien que ya está metido en el sector desde hace años.